También hay diaclasa de descompresión, que son las típicas rocas graníticas, por ejemplo. Cuando un macizo granítico pierde la cubierta que tiene encima, bueno, se va también, se va diaclasando, ¿por qué? Porque es el efecto del resorte, el resorte apretado lo desapierta, lo sucede, se extiende. Y como la roca es rígida, ya, pero también el mismo efecto se puede formar incluso cuando se ha visto, por ejemplo, con masas de hielo continentales, por ejemplo. Las masas de hielo, a medida que van fundiendo, la roca como que se extiende hacia arriba y se puede diaclasar. Después, hay una cosa interesante con estas diaclasas horizontales. Se estaba construyendo una gran represa en Estados Unidos, creo que el Gran Pulí, o sea. Resulta que encontraron que había diaclasas horizontales abajo. Entonces, nos dijeron, bueno, hay que eliminar esto porque, de tal manera que no tengamos bien material sólido, entonces empezaron a sacar materiales. Bueno, y seguían sacando, y seguían apareciendo diaclasas. Y la razón era que las diaclasas, en realidad, las estaban ellos mismos generando. Es lo mismo que al lado de un camino, por ejemplo, si se hace un corte en un camino, bueno, eso es un corte importante, bueno, se va a favorecer el que se produzcan diaclasas en estos dos lados, como también acá. Porque es lógico, la roca se estaba comprimida, no sé, no quiere decir que no haya habido nada, pero incluso si hay una pequeña fractura, se va a extender ahora. Tiene esa posibilidad de relajarse. Así que, muchos de estos diaclasamientos que se generan son hechos por, bueno, obviamente la minería tiene todas las oportunidades de generar este tipo de efectos. Un rasgo abierto profundo, no hay ninguna duda que se va a pasar eso, incluso ni la minería subterránea también. Acá, por ejemplo, dicen, diaclasas de descarga oral formadas por tragos de extracción y descarga, bueno, obviamente la voladura con más razón todavía. Enfríamiento de rocas volcánicas son famosas, esas son los más altos columnares. Ahí tenemos el famoso, la envolvente de morca. Entonces, de acuerdo con el ángulo que tenga la envolvente, va a resultar, a su vez, la relación, el ángulo que va a haber entre el plano de falla que se forme, y el esfuerzo principal. Entonces, no tenemos el esfuerzo principal acá, porque, ¿no? Y la roca es competente, vale decir, tiene una, una, un, ¿cómo se llama? Su envolvente es bastante parada, digamos. Entonces, vamos a tener un ángulo, un ángulo chico. Y a medida que esta cosa se va haciendo más, menos empinada, este ángulo va, se va haciendo mayor. Y en teoría, cuando se hace el cálculo de cuál debiera ser el ángulo entre los esfuerzos producidos y los planos de Cizaya, en la teoría uno le dice que debían ser 45 grados. Pero la práctica nos dice que en la roca competente, el ángulo tiende a ser más bien 30. Pero mientras menos competente es la roca, más se va aproximando a ese ángulo teórico de 45 grados. Ahí tienen ustedes, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno tiene el, 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 el círculo de Mohr interceptado por, por esta, por la envolvente, entonces, uno puede saber inmediatamente que la, la ruptura que debiera haber acá, los planos que se pueden formar, van a formar, van a tener una determinada angularidad, por así decirlo. Si yo tengo en, pongamos por caso, tengo mi, aquí ya un, este es fuera del cilindro sometido. Y esto, la envolvente es tangente a esto. Prácticamente, los únicos planos que se debían formar son aquellos que corresponden exactamente al ángulo, ahí que tiene la tangencia. Vamos a formar ángulos asinados. Pero a medida que, que, que se va, que esto, que esto va cortando al círculo de la manera ya, va separada entre los dos puntos de corte, o ese cante, ese cante que tiene, cada vez se pueden formar más planos distintos. Y lo mismo pasa con la envolvente de deslizamiento. De vez, esas son las dos, las dos ideas de Riegel. ¿Cómo se explican esas ideas de Riegel? Bueno, suponiendo que, como si hubiera un esfuerzo compresivo acá, actuando de esta forma, ¿no es cierto? Acá. Esta es la compresión. Entonces, este sistema como que se abre acá y se corta de acuerdo con esta, con estos dos tipos de fallos. Es decir, las ideas de Riegel equivalen al, 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 al esfuerzo compresivo actuando de esto, en esta, en esta dirección. Ustedes ven si aquí uno, uno hiciera con esto el enipsoide de deformación. ¿Cómo lo harían? Lo haría así, ¿no es cierto? Entonces, la presión iría en esta forma. Este sistema se abre así y esa fractura se falla en esa forma. Si ustedes suponen esto, y nosotros colocamos el enipsoide así, ¿no es cierto? Ese enipsoide de deformación, imagínate que yo tengo un enipsoide de deformación que está así. Entonces, al haber un enipsoide de deformación en esa posición, yo puedo decir, bien, acá, lo que lo está causando es esta compresión. Esta que está ahí. Esta compresión causó que este enipsoide tomara esa forma. Y por lo tanto, a eso corresponden las dos cizallas de Riedel. Ya, pero a su vez, como esto se extendió en esta dirección, por efecto de extensión de esa carga, se podría tener una abertura en esa forma. Y esa es la que parece dibujar ahí. O sea, una zona que va a tener una cierta dilatación dentro del ambiente compresivo general que tengo en esa figura. La zona de las milonitas y las cataclasitas. Cataclasitas son rocas que tienen una... Hay un porcentaje alto de la roca que tiene una... Está finamente molido, pero que no tiene foliación en el material. Cuando adquiere la foliación, y hay una buena parte de esto, entonces estamos acá en la milonita. Después hacia arriba, lo que nos se llama... Salvando también llaman acá, ¿no es cierto? Este gosh, del inglés, se usa por salvando. La salvanda, la cataclasita más abajo, y la milonita. Este es más grueso, ¿no es cierto? Acá puede haber material grueso, pero también hay una gran cantidad de material muy finito. Y acá el material finito está, a su vez, convertido en una milonita. Foliado. Acá está, ¿no es cierto? Ustedes ven, por ejemplo, acá en la protocataclasita, cataclasita, hay un 10 a 50% de matriz. La cataclasita misma, tiene un 50 a 90% de matriz finita. Y en la milonita, hay un 50 a 90, bueno, y en la ultra milonita, un 90 a 100% de material fino, con, de otro efecto. Aquí tenemos el fallamiento extensional, es normal, podríamos decir, porque es... Es obvio que una cosa es lo que explicaba, el efecto escalar, que tiene su importancia, las características de una gran extensión. Pero habría que agregar algo también, ¿no es cierto? Y es que, en la falla lístrica, es muy importante, existe un plano de despegue. Y ese plano de despegue puede corresponder ahí, también a una ruptura estructural, ¿no es cierto? En la manera que el material que hay abajo pueda ser distinto a lo que hay arriba. Y generalmente, tal como pasa en las napas tectónicas, hay una zona en la cual... Entonces, eso puede ayudar a su vez a que ese plano, que va cambiando desde antes su manteo, después prácticamente lo siga, lo siga horizontal, una discontinuidad de materiales. Bueno, acá efectos de fallas, de grandes fallas de rumbo. En las fallas de San Andrés, incluso han llegado a ponerse en contacto plantaciones de distintos frutales, ¿no es cierto? Han quedado una plantación de naranja, en contacto con una de limones, porque el corrimiento fue tan importante como para que se produjeran cosas así, y rápido. Falla de San Andrés es notable en ese sentido. Bueno, después el asunto de los pliegues. Hay pliegues que están hechos prácticamente a través de movimientos competentes. Es decir, la roca toma la forma plegada, pero lo hace a través de una serie de movimientos de fallas. Por ejemplo, eso puede pasar cuando uno tiene una roca competente entre roca incompetente. Las rocas incompetentes se plegaron y las rocas competentes lo que hicieron fue simplemente seguir la estructura que habían tomado, ¿no? La manera que vos tenés una roca en una situación así, que lo que esta sea es una roca efectivamente plegada, pero en esta hocha lo que hay en el fondo sea una serie de movimientos de bloques en la cual se produjeron desplazamientos diferenciales entre un bloque y otro, con respecto al otro acá, etc. Entonces, hay pliegues que son absolutamente hechos con una mecánica competente. Ah, y eso es lo importante, los espacios que van quedando entre los pliegues, que son espacios que en algunos y así son muy importantes porque la mayor parte de la medización es ahí que están. Como uno pesca las hojas de un cuaderno y lo dobla así, pero sin dejar que las hojas se reacomoden, ¿no es cierto? Entonces, se forman estas zonas abiertas ahí en los ejes del pliegue. Una segunda parte que tiene que ver con el tema del depósito de los minerales, es decir, ¿por qué se depositan en ciertos ambientes? ¿Cuál es la razón de ser de eso? ¿Cuáles son los criterios que a uno le permiten pensar, mire, aquello tiene un ambiente justo para que tengamos una formación de un yacimiento? Entonces, la primera clase, el primer módulo hablamos de, hay un modelo, un modelo clásico, el de Pelissonnier, que se llama, que fue un profesor de la Escuela de Minas de París, Hubert Pelissonnier, que él dice, bueno, los yacimientos, y eso en realidad es una idea global, yacimientos minerales se forman porque, o sea, se forman a partir de un gran volumen en Monasca, un gran volumen de roca, y ese gran volumen de roca, de alguna manera es el exiliado, es el metal extraído de ahí, entonces, sí que hay como un tubo de corriente, en ese tubo de corriente hay una parte en la cual se produce una estrechez, y entonces el yacimiento ahí, el mineral precipita y ahí queda, bueno, y después eso se vuelve a abrir y tenemos nuevamente ahora los restos de eso, bueno, ese modelo en realidad no nos dice nada que uno diga, mire, qué nuevo es esto, pero sí da bastantes ideas, por ejemplo, si uno quiere compensar en un yacimiento tiene que pensar, bueno, a ver, ¿de a dónde? ¿cierto? por ejemplo, pueden ser magma, pueden ser sistemas volcánicos, pueden ser volúmenes grandes afectados por erosión, en fin, una serie de diferentes fuentes, y después, ¿qué significa una estrechez del tubo corriente? Puede ser química, un problema químico que ahí se produjo justo un desbalance, cambió el ambiente, era oxidante, permitía, por lo tanto, que los metales fueran en forma de complejo y único, y ahí se produjo, precipitó, ¿cómo podría ser en el caso de un yacimiento tipo placer, por ejemplo? Que simplemente hay un cambio pendiente, un tributario llega a un río principal, pierde por lo tanto energía cinética y el metal que nos interesa entonces se concentró ahí, puede haber muchas clases, puede ser un estrechamiento real, puede ser al revés, una expansión, por ejemplo, estamos en una beta estrecha y una beta estrecha ahora se abre, ¿qué pasa? Se produce todo un desequilibrio, los gases que hay ahí se expanden, se pierden sustancias, por ejemplo, H2S, el oro migra como complejo iónico en forma de AU, AUHS, no sé todo lo que está allá, bien, perdió H2S con una carga negaria, perdió ácido sulfídrico, ah, entonces, precipita el oro, o bien, el simple hecho de producirse una expansión genera un cambio en temperatura, cambio en precio, y después, lo que sigue, ¿no es cierto?, esos metales que se van más allá, bueno, son lo que se llaman anomalías de fuga, es lo que buscan las anomalías geoquímicas primarias, por ejemplo, que se buscan en exploración minera, cuando los rusos trabajaron mucho en una época en eso, la geoquímica de rocas, de qué manera uno puede, estudiando esa dispersión que se produce más allá del crecimiento, encontrar, bueno, y a veces esa anomalía de fuga son otros depósitos, ¿no es cierto?, por ejemplo, uno puede tener un depósito, un depósito grande, después, más allá la solución siguió y depositó un depósito más chico, pero igual se formó otro depósito, o puede ser al revés, uno a lo mejor tiene un depósito, un depósito pequeño, ya, pero abajo, a otro lado, hay un depósito mucho más grande, el depósito pequeño, es una anomalía de fuga y así, ahora nos corresponde esa segunda parte, este asunto de ver dónde precipitan, cómo, todo eso, los modelos son esenciales, ¿no?, este curso, en buenas cuentas, el centro son los modelos, ¿y por qué son esenciales los modelos?, porque los modelos son lo que nos permite interpretar, o sea, nos permite transformar información geológica, geoquímica, geofísica, todo lo que ustedes quieran, ahora, en ideas, ¿no es cierto?, tengo la información ahora, ¿cómo lo interpreto?, ¿qué significa que tenga tal alteración?, las alteraciones biotermales, por ejemplo, no son buenas ni malas, ando buscando porfios de cobre, y tengo alteración propilítica, entonces, yo digo, muy bueno, no es, porque quiere decir que he estado bien, bastante lejos de la zona de interés, no es, ah, pero si estoy buscando yacimientos de cobre tipo manto, por ejemplo, como los que hay en el norte de Chile, bueno, excelente, ahora tengo que ver, ¿qué es lo que tengo? es la acción propilítica, por ejemplo, en que se ve una carreta, una carreta que tiene, está tirada por una serie de caballos, los caballos representan la forma, o sea, las distintas formas de exploración, geológica, geoguines, ejesores remotos, todo, después, lo que une la carreta con los caballos, es una especie, hay una tabla ahí que está, que hace como de nexo, y esos son los modelos, ¿cierto?, y la carreta son las decisiones, la interpretación y todo, ¿me siguen más o menos? esa es la idea, ¿ya?, bueno, este tema de los yacimientos, de los yacimientos metalíferos, especialmente, es un tema tremendamente, podríamos decir, debatido, ¿no es cierto?, hay pocos campos en geología en las cuales haya habido tanta idea en una cierta época, especialmente, hoy día no, en realidad hoy como que la tectónica es placa y todas las cosas, los datos, hay mucho más, hay más información, mejor entendimiento, hay menos polémica, pero en una época era metálogica, todos los otros yacimientos eran campos grandes, polémica, ¿por qué les digo esto?, porque este es un campo en el cual, esto es discusión, este no es un curso como, un método, curso de método de explotación, por ejemplo, A, B, C, D, se hace esto, se hace esto, otra cosa, acá estamos en un campo en el cual, el campo de la geología es un campo, una investigación más, menos científica, pero al final nos movemos siempre en incertidumbre, los geólogos, a veces, ¿ustedes son todos geólogos?, ¿o no?, los geólogos a veces, tienen dos maneras de tomar la incertidumbre, por lo menos en Chile, supongo que en el mundo será igual en todas partes, una es, la persona que dice, a mí, en realidad acá, en realidad estamos más o menos perdidos, bueno, pero, tenemos alguna idea y vamos por dónde vamos, y otros que se aferran y dicen, no, esto es así, y el que no piensa como yo está equivocado, y qué sé yo, son todas actitudes, yo creo que por supuesto que es mejor la primera, es decir, entender que en todas estas cosas hay campo para diferentes interpretaciones, etc., pero también hay un conocimiento práctico, o sea, un conocimiento científico, objetivo, etc., que es lo que vamos a tratar de tratar hoy día, entonces, hay una publicación que le llamó la atención cuando la mencioné la vez anterior, que se llama, I never met a rayolite I didn't like some of the geology and economic geology, ¿qué se refiere?, una de las cosas con las cuales estuvimos conversando era por qué tanto yacimiento estaban asociados a rocas ácidas, entonces, esta publicación se llama, dice, tiene el nombre un poco en broma, o sea, en cuenta usted, por esta forma como está escrito, dice, nunca conocía una rayolita que no me gustara, entonces, algo de la geología en la geología económica, o sea, ¿por qué las rayolitas son tan atractivas como rocas en exploración? Bueno, rayolitas, lacitas, en realidad hay distintas razones, ¿no?, por ejemplo, una de ellas es que son rocas muy diferenciadas, mientras más diferenciadas sea una roca, más oportunidades hay de que elementos metálicos, ¿no es cierto?, que se llaman incompatibles porque no se van quedando dentro de las celdas cristalinas de las rocas ígneas, se vayan separando, y finalmente en el magma riolítico se concentra, ¿ya?, esa es una razón, pero no es la única, ¿qué otra razón hay? La riolita y en general las rocas ácidas son rocas, son magmas viscosos, ¿no es cierto?, y cuando tenemos magmas viscosos hay mucha más posibilidad de explosividad porque si hay gases, esos gases no pueden salir de una manera fácil, en consecuencia las rocas se fracturan, y si las rocas se fracturan, entonces vamos a poder tener administraciones, por supuesto no en la riolita misma, pero sí en la riolita se puede mineralizar a despensa de rocas similares a ellas que están más profundas, entonces viene las soluciones, hay muchos domos nacíticos, por ejemplo, que tienen vetas de minerales preciosos, metales preciosos, y así, hay una, hay una, esta palabra de contexto, hay una palabra muy, muy buena, muy interesante, a mí me gusta, hay una, hay una historia, no sé si ustedes la vieron, salió una serie sobre los, sobre los, la formación de los astronautas norteamericanos, todo lo que es el proyecto Apolo, todo eso, entonces, hay una película, dentro de esa, de esa serie, hay una que relata cómo les enseñaron geología a los astronautas, porque inicialmente, se suponía que no iba a haber una, no iba a participar un astronauta geólogo, que después sí participó, que fue el doctor Smith, pero inicialmente parecía que no, entonces, Smith en esa época era uno de los que estaba preparándose para hacer astronautas, y, empezaron a dar, a dar unos cursos de geología a la NASA, a los astronautas, fue un desastre, no, la gente, le hablaban de las plagioclasas, todas esas cosas, y, astronautas, ni ahí, no les gustaba para nada el tema, entonces, Smith había sido alumno de un profesor de Avello Silver en el Caltech, una gran escuela, una gran universidad, entonces, él dijo, hay que arreglar esto, entonces, él se fue a la, se fue a, a, ¿cómo se llama?, a su antigua universidad, a hablar con este profesor, que no tenía, él no le gustaba mucho lo que hacía la NASA Silver, entonces, se negó al principio, pero, después aceptó, entonces, formaron en un periodo muy corto a los astronautas con lo básico de geología, y el gran mensaje de, el gran mensaje de Silver siempre era, el contexto en geología lo es todo, ¿no es cierto?, es decir, las cosas no tienen su importancia simplemente por, por lo que son individualmente, sino que por el contexto en el cual se encuentran, ¿no?, y la, y la capacidad de un geólogo para tener resultados, resultados prácticos, y en qué medida es capaz de comprender ese contexto, muchas veces, por ejemplo, la doctrina general puede decir una cosa, pero creo que el contexto dice otra, hay un caso, hay, bueno, hay múltiples casos, pero un caso que llama la atención es lo que pasó con Yacimiento de Escondida, que fue, ¿cómo se llama?, parte descubierta, a pesar de que no fue un descubrimiento 100%, porque esa zona sabía que era buena, y había, de Lowell, el profesionista americano que desarrolló el modelo de los pórfidos junto con Gilbert, hubo un proyecto, hubo un proyecto Atacama, se buscaron blanco, hubo un montón de lados, y finalmente se decidió hacer sondaje ahí en la zona de la Escondida, participó un geólogo especialista, uno de los mejores especialistas mundiales en estudio de cubiertas elixiviadas, entonces examinó los resultados que había, y dijo, no, miren, esto, olvídense, porque esto no tiene, no tiene mayor futuro, los contenidos que habían de cobre y molinteno me parecieron muy bajos, el asunto de las limonitas no funcionó, pero Lowell se mantuvo en la idea de que escondía, y se hicieron los sondajes y se encontró un yacimiento gigante, con una ley muy buena, escondía el yacimiento más productivo que hay en Chile en términos económicos, no solamente enorme, sino, bueno, miles de toneladas, sino que de buena ley, bueno, porque el contexto en el cual se situaba escondida, las condiciones que habían dado en ese lugar, efectivamente permitieron una migración del cobre tan grande que después se le llamó a eso el fenómeno de la superlixiviación, superliching, ¿ya? Ah, pero eso se desarrolló a raíz de eso, si se hubiera tomado ese contexto sin pensar las condiciones de tectónica, el clima, de todas las cosas, se podría haber perfectamente abandonado, entonces, entender dónde está situado esto, y de ahí sacar los criterios, así que, de ahí la importancia que tiene esta cosa, bueno, y después entonces tenemos acá los diferentes capítulos que vamos a ir, que vamos a ir viendo, controles de depósito, que serían, ¿por qué se depositó ahí y no nuestra parte? Más allá del depósito, que es en todo lo que pasa, la anomalía de fuga, todo eso, elemento metalogénesis andina, ¿cuáles son, cuáles son en buenas cuentas las características que tiene la metalogénesis de la cadena andina, con todas sus particularidades, una introducción a los modelos metalogénicos, cómo se desarrolla un modelo metalogénico, de qué consta, cómo se establece, después, modelos y contextos metalogénicos, cómo relacionamos estos contextos con los modelos en los cuales, digamos, con los modelos que se inscriben en ellos, después, la interrogante histórica, entonces, estos serían los contenidos y la parte que que les correspondería, digamos, lo que ustedes harían sería aplicar, entonces, el desarrollo de un modelo metalogénico, unas situaciones que ustedes conozcan o en la cual ustedes estén haciendo exploración o lo que sea. Queda claro lo que hemos hablado, controles del depósito. Hay depósitos que están directamente dentro de magma, o sea, de magma cristalizado, obviamente. Y en ese caso, el asunto del control del depósito, ¿por qué está ahí? Bueno, es sencillo, ¿no es cierto? Está ahí simplemente porque el yacimiento mineral formaba parte de un magma que estaba cristalizando y en consecuencia es lógico que tenía que quedarse en el mismo magma con el cual venía la mineralización. ¿A qué se aplica eso? principalmente estos depósitos de tipo por ejemplo cromita en rocas máfricas tipo lopolitos, ¿verdad? Son esos yacimientos que hay en Sudáfrica donde uno tiene un gran cuerpo de rocas máfricas y entonces se produce ahí una mineralización. ¿Por qué? Porque los minerales cromita, platinoides, en fin, que cristalizan tempranamente entonces en cierto modo se sedimentan dentro del mismo magma y forman horizontes enriquecidos. Así que ahí no hay ningún problema, no hay un problema de espacio, no hay un problema de relación que hace acá. En otros casos es más complicado. En el caso también de una chimenea quimberlítica, por ejemplo, las chimeneas son las chimeneas estas de los diamantes, ¿no es cierto? son unos sistemas muy profundos que vienen desde el manto y se emplazan ahí a través de un sistema muy rico volátil con una tremenda fuerza impulsora y claro ya llegan con su carga de diamantes que viene de rocas profundas en el manto. Lo mismo el caso de las pegmatitas las pegmatitas que son una situación intermedia entre lo que un magma o un neumatolito o una surgimiento termal son estas cosas extrañas también ya traen su contenido metálico se cristalizan junto del contenido metálico que traen ahora ya es distinto en el caso de los neumatolíticos que son depósitos que se forman a partir de metales transportados en fases gaseosas por ejemplo podría ser un estaño que es transportado como fluoruro o hierro como cloruro en fin y ahí entonces lo que va a ocurrir va a ser que por una parte eso perdón es interesante ese asunto de la capacidad de los volátiles para transmitir para transportar metales hay un caso que es bien ilustrativo de esto es el caso del uranio cuando el uranio es sometido a purificación isotópica en estos sistemas de centrifugación o de cromatografía en lo que tienen la discusión entre Estados Unidos e Irán en este momento por la concentración de uranio de U235 ¿qué se hace ahí? se toma el uranio y se convierte en un hexafluoruro a pesar de todo lo pesado que es el uranio que es uno de los metales más pesados que existe forma con el flúor un compuesto volátil un compuesto gaseoso bueno igual pasa con otros metales ¿no es cierto? que pueden formar compuestos volátiles en condiciones fundamentalmente con halógenos y a altas temperaturas cuando la temperatura cae entonces ese compuesto ahora va a reaccionar con el agua y se va a formar óxido estaño es formar ácido fluorídico entonces ahí tenemos ya una situación distinta ¿no es cierto? también va a disminuir la temperatura la temperatura entre paréntesis que hace que precipite eso puede estar relacionada con la presión yo tengo un sistema y se produce una expansión esa expansión como es rápida es una expansión de carácter adiabático vale decir que implica una disminución de temperatura como la expansión de los gases en un sistema refrigerante el gas se expande el sistema se enfría entonces al producirse la expansión se precipita es un punto que es bien interesante a veces en sistemas mineralizadores uno tiene un sistema que va por ejemplo por una veta y realmente la veta se ramifica y al ramificarse la veta entonces en esa parte o al enancharse la veta porque llegó a una roca más porosa o más fracturada también entonces en ese momento el sistema se expande y al expandirse se enfría aparte del hecho que puede perder sustancias volátiles que sirven como transportador de metal bueno el sucio negrotermal es la situación un poquito más complicada en el caso del sucio negrotermal debe ser acá en el caso de la sucio negrotermal fue un ustedes no sé si se acuerdan fue un problema explicar cómo se movían los metales en soluciones negrotermales inicialmente ¿por qué razón? porque los metales son los sulfuros los metales son muy insolubles entonces para depositar un pequeño depósito de unas cuantas toneladas se calculó que hacía falta tanta agua como la que lleva un río grande al mar en un año hasta que se entendió que el asunto no ocurría de esa manera sino que ocurría en forma de iones complejos iones complejos por ejemplo como el ión que forma el oro con el azufre iones que forman el plomo zinc con halógeno en fin y que estos iones complejos sí que tienen una solubilidad distinta son mucho más solubles que lo que sería la ionización de un sulfuro es muy bajo y entonces y eso también permitió explicar la azonación porque hay una cierta azonación más o menos clásica que dice que el oro en general tiende a estar alto igual que el mercurio y en cambio otros metales más bien cerca de los intrusivos bueno eso tiene que ver con la capacidad que tiene cada elemento para formar complejo mientras mayor es su capacidad más lejos se sitúan respecto a las fuentes a las fuentes de alta temperatura a la cual se origina y en realidad en esos términos sí que se explica bien de qué manera están está esa azonación funcionando entonces estos iones complejos ¿por qué se desestabilizan? bueno por ejemplo eso lo veamos veamos un caso práctico el caso del caso del oro pongamos nosotros tenemos tenemos el oro y el oro como se mueve en sistemas hidrotermales en forma de AU HS ¿no es cierto? 2 y con una carga de este tipo entonces el oro se mueve en forma de un bisúlforo complejo quiere decir que tiene una carga negativa es una de las formas de demolición del oro cerca a los intrusivos también se puede mover en forma de un cloruro complejo pero eso son para yacimientos de alta temperatura y la mayoría de las cosas que se explotan en general más bien van de esta forma entonces el bisúlforo de oro uno dice bueno pero ¿qué necesito para que este bisúlforo de oro esté efectivamente en solución y altas concentraciones de tal manera que pueda tener bastante bastante oro movilizado bueno obviamente que lo primero que necesito es tener azufre en forma reducida ¿no es cierto? el azufre lo podemos tener en varias formas el azufre 2- que el azufre del H2S puedo tener el azufre también en forma de 4- que es el azufre del SO2 puedo tener el azufre con valencia más 6 puedo tener el azufre 6 más que el azufre el ácido sulfúrico tengo ácido sulfúrico SO2 azufre sulfurado si colocamos acá EH y acá colocamos PH ¿qué resulta de esto? ¿qué ocurriría si nosotros tuviéramos el EH muy bajo ese EH no sería suficiente para que el oro se pudiera oxidar porque el oro necesita oxidarse para poder formar este complejo por lo tanto no puedo tener un EH demasiado con un valor bajo porque entonces el oro se quedaría como oro metálico y no formaría un complejo ¿no es cierto? no tengo que tener un EH que por lo menos tenga de un cierto valor hacia arriba ah pero si tengo un EH muy oxidante ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? yo me refiero acá a que este EH es un valor muy alto ¿no es cierto? al oro no le causa problema mientras más alto sea mejor pero ¿qué elemento si va a tener problema al aumentar el EH? el azufre ¿no es cierto? porque el azufre a un valor de EH que sobrepase un cierto umbral ya no va a estar ya como azufre 2 menos que es lo que yo necesito ¿no es cierto? porque el H2S con el cual estoy formando esto es azufre 2 menos entonces quiere decir que ahora el azufre lo voy a tener como azufre 4 más y si lo tengo como azufre 4 más no puedo formar el complejo bisulfurado en consecuencia esto no va a no funciona así ¿qué pasa con el pH? sumamos estamos de acuerdo en que este este es el rango de EH bueno ¿no es cierto? suficientemente alto suficientemente oxidante para que el oro pase a la forma de AU más 1 suficientemente oxidante para eso pero no tan oxidante como para que el azufre me pase de azufre 2 a azufre 4 ¿no es cierto? pongamos que este fuera este fuera el azufre 4 más y acá estuviéramos dentro del azufre todavía 2 menos ya acá sería el CO2 esta constante ya ¿pero qué pasa con el pH por mientras? si tengo un pH muy ácido ¿qué ocurre? el HS más hidrogeniones ¿qué va a formar esto? esto va a formar H2S ¿no es cierto? agreguenle un hidrógeno a esto que es H2S es decir si el pH es alto es un pH bastante ácido para decir un pH bajo quiere decir que no voy a tener HS para formar este complejo porque voy a tener H2S y no es lo mismo tener H2S que tener HS así que no me sirven los pH muy ácidos y si es muy alcalino ¿qué pasa? si es muy alcalino ah entonces HS reacciona con OH aquí a este lado tengo rico no OH ya que está rico en hidrogeniones así es el pH en consecuencia ahora HS más OH ¿qué es que me va a quedar eso? me va a quedar azufre 2 menos más H2O y tampoco el azufre 2 menos me sirve porque lo que necesito es HS no S aquí me sirven acá las preguntas de ustedes y fíjense que ustedes me digan no pero esa parte esa última parte no la entendí o lo que estaba allá no lo entendí lo que me interesa acá no son los datos exactos pero esa es alrededor de un pH entre 5 7 por ahí vamos a ver 5, 5, 7 no más ácido que eso no más básico pero ¿qué me deja eso? me deja esta zona esta zona bueno para ¿qué me sirve eso? ¿no es cierto? porque acuérdense ustedes que siempre cuando uno uno adquiere un conocimiento supongo que ustedes esto ya lo entendieron ya bien a ver ¿qué hago con esto? ¿qué podríamos hacer con esto? entonces decir mire a ver llevemos ahora este diagrama sencillo no es cierto que no es igual como se los dibujé ahí porque en realidad son los campos triangulares pero más o menos es eso conceptualmente eso es la realidad entonces ahora llevémoslo a situaciones de campo entonces mire a ver ¿por qué me podría por ejemplo ¿por qué me podría bajar el EH? por ejemplo porque eso es lo interesante ¿qué podría hacer? porque yo tengo tengo mi solución que va con el oro porque lo que ustedes buscan son yacimientos ¿no es cierto? ustedes no están buscando soluciones hidrotermales este es el yacimiento ¿por qué podría bajar el EH? por ejemplo la solución con oro pasa por una roca carbonosa una roca que tiene una 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 condición por lo tanto reductora y la y la y la roca carbonosa entonces me cambia el EH la solución precipitó entonces roca carbonosa son buenas rocas para esperar oro siempre que tenga roca oxidante ¿no es cierto? o sea el sistema va por un sistema que es una roca que no me crea problemas que no me hace reducir ya y ahora entramos a roca carbonosa ahí precipitó el oro o al revés ¿no es cierto? voy con mi solución con 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 HS y ahora me metí en una zona oxidante ¿por qué en una zona oxidante? ¿en qué condiciones en qué contexto puedo tener zonas oxidantes que interactúen con soluciones hidrotermales? por ejemplo cuando llegamos a un nivel influenciado ya por por el efecto de las aguas subterráneas con oxígeno ¿no es cierto? entonces ahora el sistema se oxidó y en consecuencia ya no tengo la azufre como S2- no tengo como 4 o más precipitó el oro también y lo mismo con respecto al pH paso un sistema que es muy alcalino paso un sistema que es muy ácido precipita el oro entonces yo tengo que traducir ese diagrama ahí lo tengo que traducir en 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 contextos litológicos en contextos estructurales obviamente si sin necesidad ahora de de meter mayor 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 química si tengo un sistema en el cual la presión disminuye bueno yo tengo que pensar que en cualquier momento para tener AUHS H2S un equilibrio por supuesto son regiones de equilibrio esto da H más HS ¿no es cierto? ¿qué pasa si de repente este AUHS se me arranca? ¿se va? ¿por qué se va? ah porque tengo un sistema en el cual iba con una cierta presión en el sistema y ahora se abrió ¿no es cierto? se difurcó la beta se llegó una beta más permeable se me fue el HS el H2S entró en ebullición puede ser que pueden haber distintas ebulliciones se puede en un momento puedo perder agua por ebullición puedo perder CO2 por ebullición puedo perder H2S por ebullición precipitó también ¿no es cierto? así que esos son el tipo de criterio de desarrollo que nosotros tenemos que ir como pensando las cosas en esos términos bueno también se puede producir esto por un problema de disolución por ejemplo de dilución perdón los complejos están en una cierta concentración mínima de la sustancia el tema se diluye ya no va a tener la concentración necesaria para formar el complejo consecuencias se puede producir ahí una bueno después está el problema del espacio este paréntesis es un problema súper importante muchas veces por ejemplo en terreno un geólogo de exploración cuando los geólogos están explorando cosas en general ¿qué es lo que buscan? por ejemplo si son de acción hidrotermales quiero la evidencia que aquí haya habido agua ¿no es cierto? porque si no hay agua ¿cómo voy a tener su acción hidrotermal? ¿cuál es la evidencia de agua? alteración hidrotermal ¿no es cierto? tengo harta alteración hidrotermal ya agua ¿qué otra evidencia buscan los geólogos? aquí hay habido azufre ¿no es cierto? el azufre está metido en la mayoría de las cosas ya ¿cómo veo el azufre? bueno lo veo en la presencia de Pirita en fin ¿qué otra cosa? buscan los geólogos fracturamiento entre más fracturamiento haya mejor porque el fracturamiento me da espacios me da camino todas esas cosas fracturamiento ¿qué otra cosa buscan? es súper importante espacio ¿por qué hay que meter el yacimiento en una zona? ¿qué quiero decir con eso? que hay veces que el asunto de la geología uno le dice mire esta cuestión está para ese lado olvídese porque no hay espacio está el batolito estoy tapado por un batolito sé que de acá para allá se me acabó la posibilidad de yacimiento batolito macizo sin mayor fracturamiento incluso puede ser que hasta sea ya y el otro lado que tengo ya entonces tengo espacio como para pensar que en esta zona a lo mejor hasta puede haber alguien que tenga unas pertenencias porque hasta ahí se me acabó el espacio por eso ¿entienden ustedes eso? espacio siempre dice ¿dónde puedo meter un yacimiento gran? si estoy buscando un yacimiento grande hay veces que son yacimientos muy ricos y en un espacio chico uno lo puede lo puede colocar no sé así que ya y tengo que tener entonces ese es un aspecto del espacio ¿cuál es el otro aspecto del espacio? el otro aspecto tiene que ver con dónde coloco la mineralización ahora ya no el yacimiento sino que la mineralización específica y lo puedo colocar ¿cómo? bueno la puedo colocar por reemplazo obviamente hay una roca y la mineralización la reemplaza eso es una posibilidad esos reemplazos pueden ser tanto temperaturas y bueno y espacios estructurales también espacios estructurales tengo sistemas abiertos y ahí viene la gran importancia que tiene también lo estructural en términos de cuál ha sido la evolución de los sistemas es decir ¿cómo puedo tener yo sistemas que se hayan que hayan estado por ejemplo yo puedo tener que en un distrito hay ciertas vetas que las vetas están en fracturas noroeste ya hay otra fractura noreste y no tienen mineralización ¿por qué? bueno porque en el momento en que las soluciones subieron probablemente el sistema de esfuerzo que había hacía que una estudiarse ya mientras la otra se abría ¿no es cierto? pero también entender el fracturamiento y todo eso también es importante entender el grado de estrés tectónico de estrés tectónico de estrés tectónico